El multiverso del cine mexicano Una de las razones por la que podríamos sospechar que existe un multiverso del cine mexicano es porque, como vimos en el video del Automóvil Gris si no, aquí por aquí va a aparecer la referencia para que lo vuelvan a ver se sospechaba que los criminales del Automóvil Gris eran un grupo de 13 personas que iban a ser fusiladas, de las cuales se les escaparon dos En Prisionero 13 tenemos a un grupo de personas que son arrestadas de las cuales se les escapan dos Coincidencia Misterio Conspiración No lo sabemos, nadie dice nada Pero, más allá de esto, es porque ambas historias las unen un hilo común Son historias de corrupción Son historias donde el crimen y el poder se entrelazan El director de esta película es Fernando de Fuentes ¿Y quién es Fernando de Fuentes? Nadie más ni nadie menos que el Dios Padre del cine mexicano Fernando de Fuentes Fernando de Fuentes fue una persona que estudió filosofía Historia Era poeta Fernando llega y empieza a sensibilizarse sobre lo sucedido durante la Revolución Mexicana Aparte, el gobierno mexicano había decidido financiar proyectos fílmicos a manera de propaganda Que exacerbaran y que exaltaran los valores de la Revolución O Revolucioncita Mexicana, como diría Ríos Una de las cosas que tomó Fernando de Fuentes como parte de sus referencias Fue el sentir de los menos escuchados dentro de la Revolución Y de alguna manera fue muy crítico de ella Así fue que realizó El prisionero 13 El compadre Mendoza Y vámonos con Pancho Villa En su momento hablaremos de esas otras dos Hoy dedicaremos esto al prisionero 13 Este muchacho dice la verdad Que impame Señores Van a fusilarnos esta madrugada Debemos prepararnos a morir como los hombres Prisionero 13 Prisionero 13 es una película que se realizó en el año de 1933 Dirigida por Fernando de Fuentes Esta película en particular es un retrato a la época de Victoriano Huerta De la dictadura que se vivió en México en 1914 Tras el golpe contra Francisco y Madero De las azoteas de la Ciudadela Solo quedaban montones de piedras Y en la plaza frente al edificio La gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero Había caído acribillado a balazos ¿Qué sucedió en la decena trágica? La decena trágica Fue una etapa en la que al fracasar el gobierno de Francisco y Madero Y perder mucho del apoyo Tanto interno como externo Por incitaciones del embajador de Estados Unidos de aquel entonces Deciden deponer a Madero Fueron 10 días en el que hubo una confrontación En donde mucha gente murió Se depone a Madero Entra un personaje conocido como Pedro Lascurain Que es el hombre que tuvo la presidencia más breve en México Tan solo 45 minutos Y que le dejó su lugar A este general alcohólico Bastante déspota Y bastante mal hablado Siempre hay manera de arreglar las cosas queriendo Mira La madre del sujeto ese Tiene mucho dinero Abajo está con la hija Quieren hablar contigo Y te van a hacer una buena proposición Tú hablas con ella Y si te parece Ya pensaremos lo que se puede hacer Si una escena Es el conflicto entre dos personas La trama son las acciones Que resultan dentro del conflicto Y que hacen que este se mueva Necesito que me aprendan Otro individuo que se le pareja Sin que me importe quién sea Cualquiera Primero que encuentre ¿Entendido? Sí, mi coronel Lo importante en Prisionero 13 Es que debemos observar La diferencia entre historia Trama Y subtrama Porque le da importancia A cada uno de los personajes Tenemos La historia Que es la del coronel Carrasco Y que es Todo este problema Con el alcoholismo Y todo lo que le conlleva Pero tenemos Las tramas Las tramas Estas son Las diferentes historias Que componen Y que se correlacionan Con el alcoholismo De Carrasco Ya sea La separación de su mujer Que se va con su hijo El arresto De los 13 prisioneros Conspiradores La familia Que va a rescatar A uno de los arrestados Y las subtramas Que son cada uno De estos momentos Conyunturales En los que se va uniendo Por los personajes Esta importancia Se va construyendo Este pay off Este sembrado De ideas Que después En momentos más adelante De la historia Tienen una razón Del por qué Le dan sentido El conflicto De esta familia Para conseguir dinero Para rescatarlo Y el esfuerzo De la madre Del hijo de Carrasco Para Rescatarlo Algo que también Podemos destacar Dentro de Prisionero 13 Es el uso De algo Que un gordito Llamó McGuffin ¿Qué es un McGuffin? Es un elemento Dentro de la trama Que tiene cierta importancia Pero que Conforme va progresando La historia Comienza a perderla Al grado que Es irrelevante Al final de ella Pero Sirve como un motor Dentro de la historia En este caso En Prisionero 13 El McGuffin Son los prisioneros Porque sin ellos No tendríamos El conflicto central De toda la historia A pesar de que Al final Nunca sabemos Qué fue lo que hicieron Cuál fue su delito Por qué estaban arrestados O quiénes Son estas dos personas Que se escaparon Aunque se sospecha Que fueron los del automóvil Gris La importancia De un McGuffin Es sencilla Sin él No le das carácter A tus personajes Y no muestras Una conflictividad clara De las consecuencias En las interacciones Entre ellos ¿Cómo te sientes? Yo bien Lo único que quiero Es que me dejen hablar A mi casa Para que me traigan Un cobertor ¿Crees necesitarlo? Ya lo creo Anoche hacía un frío Bárbaro Y como sabes Que a la noche Todavía estaremos Vivos El peor es que esta Me he visto Mira Esta es mi mascota Con esta no nos pasa nada Hola Eres supersticioso Lagarto Lagarto En pocas palabras El McGuffin Es como tu ex Simplemente ya no te quiere Pero pues tú tienes Que seguir adelante No me vas a dar nada Por haber venido Cuidado Ahí viene alguien Otro elemento Que podemos destacar En Prisionero 13 Es El uso Del giro de tuerca O plot device ¿Qué es esto? El plot device Es Este momento inesperado Dentro de la historia Esta complicación Que te Que te obliga a mover La historia Hacia otra dirección El primero es La orden de fusilamiento ¿Por qué? Porque a pesar de que Van a sobornar al coronel Para liberar A uno de los 13 prisioneros Tenemos La orden del gobernador De que todos deben ser ejecutados A la mañana siguiente Esto hace Que Carrasco Se siente obligado A conseguir A un sustituto El segundo plot device El segundo giro de tuerca Es Cuando arrestan A su propio hijo Y el estrés Que genera El tratar de liberarlo Durante la madrugada Sin que él se entere El tercero Y el más importante Es la vieja confiable Vaya Esto parece un trabajo Para la vieja confiable Todo fue un sueño Pero lo importante Pero lo importante De utilizar este plot device O estos hiros de tuerca Es Que debes de tener Muy bien establecidas Tus subtramas Es decir Tu secuenciación De todos los personajes Y como van desarrollando Su historia Pero si no está bien establecido Este tipo de estructuras La película se va al carajo ¿Por qué? Porque el plot device Te tiene que sorprender Tiene que ser inesperado De lo que vas contando Dentro de la progresión De la historia Mamá quiere decir Que cuánto habrá que pagar Al gobierno Para que Felipe salga libre Vaya, vaya Hablen ustedes con confianza Que yo no veré en ello Una ofensa Sino un medio Muy justificable De salvar a un hijo Algo muy característico Dentro de Prisionero 13 Es que seguimos viendo Una historia Que habla Sobre algo Que sigue siendo Muy familiar Para nosotros Otra vez La maldita corrupción El no cumplir la ley Y es muy curioso Cómo se maneja En las escenas De esta película Este uso de retórica Este uso de Por debajo del agua Cuántos lords Y ladies No se salen Con la suya Porque un abogado Con buena retórica Llega ¿Sabe qué? Mi cliente Pues es el chingón Déjelo ¿No? ¿A cuántos no nos toca ver O nos ha tocado ver En redes sociales Casos múltiples De gente que Con toda impunidad Se va ¿Qué? ¿Hablaste con el inspector? Sí, pero dice Que él no sabe nada Que es cosa de la combatancia De la libertad Y no podemos ir a ver Ese coronel Carrasco Ya fui Pero no me dejaron pasar Iré otra vez A ver si me permite No he podido localizar Al general Pero el diputado González Me ofreció Que lo vería Antes de las 3 de la tarde No tengan cuidado Verán como todo se arregla Un detalle dentro de esta historia Es que el final fue prohibido El final fue cambiado No era En la historia original No se preveía Que todo fuese un sueño Pero tal vez fue El final menos agresivo Que pudo haber escogido Fuentes Ante la presión Del ejército mexicano Que se sintió ofendido En aquel entonces Con esta historia Sospechamos Que realmente Si sucedió El fusilamiento No Por lo menos Dentro de nuestra investigación No salió O no pudimos encontrar El final original Pero Inclusive Con ese final Es poderosa La imagen De toda la historia Esa elipsis Que cierra Este punto del poder Como una Constante borrachera Está bien padre Yo no me rajo Lo único que lo siento Es por la pobre de mi vieja Que ya mero va a tener Su chamaco ¿De dónde? Que es el primero ¿A poco qué? Si dice eso ¿Crees que nos van a soltar? Al contrario Más nos funden Y entonces Si nos quebran Arriba esa frente muchachos No digan esto Que a la hora de la hora Tuviste miedo No tengo miedo padre Quizá no usted aquí Menos Cinematográficamente Hablando El Prisionero 13 Es importante Porque es A nuestro criterio Una de las primeras películas Que demuestran Una cohesión Mucho más técnica De todas las habilidades Que compone la película Porque vemos Ejercicios de edición Que le hemos visto Al cine Por ejemplo Al cine ruso Esta fila Del fusilamiento Esta toma Este dolly Que va pasando Por cada una De las escopetas No se siente Como una Escena normal De fusilamiento Que hemos visto En películas Como las de Pedro Infante De Antonio Aguilar O cualquier otra De la revolución Mucho más cercanas A nuestra época Si bien la película No es perfecta Tiene momentos grandiosos De pura cinematografía Este fundido Este fundido En la carroza Es algo que Hubieras visto A gente como Tarkovsky Y obvio Que estamos hablando De 1933 Fernando de Fuentes Es considerado La máxima figura De la cinematografía Mexicana Por una simple razón Fue de las primeras personas Que comprendió El lenguaje cinematográfico En su plenitud El uso del sonido El uso de la imagen La edición Y las figuras Retóricas visuales Para narrar Cosas Con esta trilogía Fernando de Fuentes Demuestra que el cine mexicano Puede narrar más Y puede tener Una identidad propia Y puede contar historias De nuestra idiosincrasia Sin tomar partido Sin tomar bando A pesar de las presiones Del gobierno Es una persona Que trae un poco más Construida En su conciencia La idea de cómo Debe ser narrado El cine A la misma forma Que Sergué Einstein Que D.W. Griffith Lo que podemos encontrar En El prisionero 13 Es Un desarrollo técnico De las habilidades Cinematográficas Que apuntan Hacia la perfección Cosas Seguido Seguido Gracias por ver el video.